Hola a todos, mi nombre es Olga Boyal, soy facilitadora en técnicas de reprogramación mental y vengo a explicaros brevemente en qué va a consistir el curso que se dará el día 20 de mayo para el proyecto Yo cambio el mundo cambiándome yo. Es un curso que hemos denominado Reprograma tu mente, porque vamos a estar dando un montón de disciplinas, de neurociencias, de técnicas en las que habrá un cambio de programación mental, es decir, aprenderemos a ver la vida de otra manera, a vivir lo que nos sucede de una manera más capacitante. Vamos a hablar de PNL, vamos a hablar de tapping, vamos a hablar de jamening, vamos a hablar de integración cerebral, un montón de, bueno, de reprogramaciones que quizás suelen un poco raro, pero son muy interesantes y que además vais a poder aplicar en vuestro día a día. Es decir, es un taller muy intensivo, 100% práctico, donde se considera que se os entrega todas las herramientas muy potentes para que en vuestro día a día realicéis todos los cambios que necesitéis en vuestra vida. Os espero a todos y os agradezco estar aquí con nosotros. Gracias por ver el video.